Buenos días a todas y creo que hay algunas personas más que no vemos verdad que están sin imagen puede ser si hay de perfil si apareció una persona vale buenos días a todas bueno parece que vamos a empezar juntas la semana empezar un lunes así es todo aunque me imagino que cada una estará pues de diferentes formas ahora quien todavía estará despertando quien todavía esté cogiendo el ritmo de trabajo de la semana y quien ya lo deje para mañana no esto de coger el ritmo no que también hace calor ya llevamos una temporada difícil no y ya no hay tanta energía o sea que como sea que estéis estará perfecto y será maravilloso de acuerdo que os cuento voy a dedicar un pequeño ratito a buscar una forma un poquito amena de presentarnos vale para que sintamos aunque sea un poquito que estamos conectadas sé que es difícil por la virtualidad pero vamos a intentar sentirnos juntas no es es algo muy importante ahora más que nunca siempre pero ahora tal vez especialmente así que vamos a intentar hacer magia y que sintamos que realmente estamos empezando juntas en la semana cuando empiezan estas clases te toca como presentarte un poco y con poco tiempo es difícil no saber que puede ser relevante de una misma no sé qué diríais vosotras no o qué os gustaría que os preguntaran no se apareciera y la persona perfecta que siempre sabe qué decirte que te preguntaría no para conocerte ese es un gran que yo estaba muy nerviosa hoy no sé si es que hace calor que estoy un poco desentrenada de dar clases y de repente me acordado de un libro que me da mucha paz y digo pues voy a hablar de este libro para presentarme si es verdad como dice elena que ya llevo unos cuantos años dedicándome a la gestión de conflictos y me sería difícil contaros cómo he acabado dedicándome a ello pero creo que hay algo que sí que toca fuertemente mi corazón y es este libro que se llama desenterrar las palabras que habla de él de la violencia que del pasado de este de este trozo de tierra estados país toda la diversidad es bienvenida cada una como se sienta cómoda nombrando a la península a españa a las naciones lo que queráis si en todo caso creo que estaremos de acuerdo en que es un trozo de tierra en el que hay grandes derivas violentas que de algún modo u otro nos han tocado tal vez más conscientemente más inconscientemente yo creo que sin saberlo muy bien me acabo dedicando a los conflictos porque es un tema que me toca me toca muchísimo y con más o menos conciencia y creo que he necesitado orientar mi vida a que haya menos violencia en este mundo o que al menos tengamos herramientas para sentir que aportamos formas de estar que vayan encaminadas a que los niveles de confrontación siempre disminuyan y tal vez es una forma de entrar un poco fuerte teniendo en cuenta que esto es un taller de conflictos para equipos laborales pero ya está bien destapar la intención de la que a una le ha llevado a hacer ciertas cosas a mí me gusta pensar que aunque nos conozcamos poquito cada una de vosotras tiene un gran porqué por el cual está aquí en un curso de economistas sin fronteras y aunque no tengamos tiempo de desvelarlo yo sí que tengo ganas de desvelarlo desvelaros el mío vale he hecho esta presentación daros las gracias por estar aquí a todas digo todas porque sois las que veo hay a ver un dos tres seis siete tres personas que no veo pero así mira el libro que me recuerdo gracias mira había pensado una pequeña forma de presentarnos un pelín vale y así a mí también me da información de de quiénes somos las que estamos verdad que todas sabéis encender y apagar el vídeo no lo quiero dar por sentado porque yo no soy especialmente vale pues mira yo os voy a lanzar unas preguntas vale entonces si la pregunta es afirmativa dejáis el vídeo encendido y si es negativa lo apagáis os parece venga vale y las personas que ya estáis apagadas pues o encendéis el vídeo o lo dejamos así no nos complicamos la vida vale venga la primera pregunta la primera pregunta es si te dedicas a mediar a facilitar a reparar a restaurar o a sanar conflictos si es afirmativo os quedáis y si es negativo apagáis la cámara wow muy bien vale vale entonces estas tres personas tienen vinculación con con el mundo de la mediación facilitación reparación restauración o sanación muy bien muchas gracias vale pues volvemos todas y todos y todes vale la segunda pregunta es si has tenido experiencia en tu vida con la mediación facilitación reparación restauración o sanación de conflictos si has tenido algún tipo de experiencia nadie apaga la cámara vale la tercera pregunta es si te han contado algo referente a ello ¿sí? vale 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 entonces aprovecho para nombrar a personas que no van a estar presente en este grupo pero que a veces la experiencia que han tenido es de oídas ¿sí? no están en este grupo pero sí que puede ser que estén en nuestros equipos de trabajo vale y la última pregunta pero ya sabemos la respuesta es si es tu primera vez escuchando conceptos de mediación facilitación reparación restauración o sanación de conflictos entonces apagamos la cámara ¿no? porque no es la primera vez para nadie vale me voy a quedar yo sola vale muy bien wow que interesante vale vale ahora os voy a pedir para que haya un momentito ¿no? que compartamos un poquito cosas más más vinculadas a a cómo puede ser que nos estemos sintiendo que nos está ¿no? que nos sintamos internamente ¿no? tal vez tenéis que hacer un esfuerzo ¿eh? de conexión con vosotras mismas o vosotras mismos porque ¿sí? que simplemente compartir en el chat ¿cómo te siente? ¿cómo te has sentido cuando has dejado la pantalla encendida? ¿sí? en alguna de las preguntas en que tú hayas dejado la pantalla encendida ¿no? diciendo yo sí compartir un momento ¿cómo te ha hecho sentir eso? aunque sea una palabra ¿sí? mhm 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 muchas gracias muy interesante vale y ahora vamos a la otra experiencia es se trata de sencillamente conectar un momentito con Cuando he apagado la cámara, es decir, cuando mi respuesta ha sido yo no, ir un momentito a cómo me he podido sentir y poner una palabra en el chat. Pensativo, pensativo. Vale, perfecto. No sé si falta alguien. No ha sido tan fluida esta respuesta, cuesta más. Vale, bueno, lo dejamos ahí. Está perfecto. Vale. Bueno, siempre llama la atención que distintas son estas experiencias. La de exponerse y decir yo sí. La de estar un poco como tal vez, no sé, protegido, pero también no tan en el centro. Al final los grupos generan mucho este movimiento tan difícil de el margen y el centro, me ven, no me ven. Y una gran pregunta es cómo hacer esta danza, cómo bailarla, cómo salir de estas ideas de o soy una persona que me ven, estoy en el centro y domino, o estoy en el margen, no me ven, estoy expuesta y, bueno, de eso va un poco en mi experiencia, ¿no? Toda esta práctica de gestionar conflictos, ¿no? Estar tranquila, estar nerviosa. Sí, lo importante es no olvidar nunca esta danza, ¿no? De que es posible no vivir estáticamente y eternamente en el centro y es posible no vivir única y estáticamente en el margen. De hecho, es muy saludable, ¿no? Entrenarnos en ir del margen al centro y bailar, ¿no? Un poco en la vida de ahora soy lo más y me escuchan y me aplauden y ahora no me ve nadie, ¿no? Esta fluidez, ¿no? Que abunda poquito, ¿no? A veces. Sí, yo debo confesar que siempre, que cuando he visto que la mayoría de personas que estáis vinculadas al mundo del conflicto, he puesto el triple de nerviosa, ¿no? Pero, bueno, vamos a jugar con ello, ¿no? También. Con esta presión, ¿no? De tener que saber y lo que sea que quiera decir eso y... Y nada, voy a ver dónde me lleva, pero sí que me gusta ir cartas arriba, ¿no? Y compartirlo, ¿vale? Vamos, voy a pedir un último ejercicio, ¿sí? ¿Vale? Como sabéis, es una charla de dos horas. Y aunque no da tiempo de ciertas cosas, sí que cada una se puede dar permiso para que estas dos horas tengan el significado que cada una quiera, ¿sí? Sí, simplemente escuchar un poquito. Otra cosa puede ser darse dos horas, ¿no? Para estar un poco en conexión contigo misma y pensar en qué puede ser importante para ti revisar de este tema. ¿Sí? Darse dos horas para, no sé, para encontrarse con algo inesperado, ¿no? Y a ver dónde te lleva la vida. O no, o igual no esperar grandes cosas y simplemente pasar un buen rato, ¿vale? Sea lo que sea, os voy a pedir o te voy a pedir un último ejercicio para que le pongas esta intención, ¿vale? Dado que no vamos a tener tantísimo espacio a compartir, para que tú le pongas, ¿no? Un poco el rumbo que quieras, ¿vale? Se trata de coger un papelito. ¿Sí? Gracias por las sonrisas, ¿eh? Que ahora me doy cuenta que el José agradece un montón. Vale, muy bien, papelito. Ah, yo no sé si os he dicho que estoy en Barcelona. Que no sé si es relevante, pero bueno, igual le podemos poner un poco de presencialidad, ¿sí? Y luego me encantará si en el chat apuntáis dónde estás, porque me parece maravillosa la diversidad territorial que hay, ¿sí? Había gente de Vizcaya, de Soria, yo nací en Logroño, por cierto, está relativamente cerca de Soria, Sevilla, Valencia, León, Guipuzco, Asturias, Madrid, Madrid, hacía mucho calor este fin de semana, lo sabéis. Soria, mira, Soria, Asturias, Madrid, mi casa en Extremadura, ¡guau! Muy bien, pues cada uno desde donde esté, ¿sí? Vamos a coger este papel, ¿vale? Desde vuestra experiencia, ¿sí? Sé que no es una pregunta fácil ni obvia. Os voy a pedir que dibujéis una especie de iceberg, ¿vale? Que tenga como tres niveles, ¿no? Vale. Que pueden ser niveles de profundidad, pueden ser niveles de discernimiento, pueden ser niveles de lo que se suele ver más y lo que menos, ¿no? Lo que queráis. Entonces, arriba, muy brevemente, no hace falta que sea una respuesta súper elaborada. Eh... Vais a escribir la respuesta a la pregunta de, ¿qué es un conflicto? Vale. No sé en vuestra experiencia, pero en la mía es una respuesta que ha cambiado enormemente a lo largo de... de los años. Y me sigue impresionando la diversidad de respuestas que hay y... Incluso en lo conflictivo que es, a veces, hacernos esta pregunta en colectivo, ¿no? Entonces, creo que... No sé. Es bueno no necesitar ponernos de acuerdo y ni siquiera necesitar un consenso, ¿no? Para esa respuesta, pero sí que es bueno, ¿no? Que cada uno escriba de en qué punto de su vida está ahora, ¿no? ¿Qué es un conflicto para ti ahora? ¿Vale? Hay otra pregunta abajo que os voy a pedir que respondáis, que lo mismo, en mi experiencia ha cambiado enormemente, que es, ¿cómo me suelo referir a los conflictos que estoy teniendo en el trabajo? Cuando hablo con personas de fuera del trabajo, ya puede ser con amigos o de cañas o con parejas, conocidos, familias, entorno, entorno no laboral. ¿Sí? Vale. Y la última, ¿vale? Es... Aquí podríais escribir muchísimo y lo podréis hacer cuando termine la clase o la tarde o lo que sea. Pero ahora simplemente igual un dibujito, un que se quede la memoria ahí, a la siguiente pregunta, que es... ¿Qué experiencias he tenido en mi vida relacionadas con el conflicto? ¿Sí? Vamos a dejar ahí, ¿vale? Que nos haga compañía. Sí. ¿Vale? Que nos sirva un poco de guía. ¿De acuerdo? Vale, entonces... Os voy a contar que en mi experiencia, cuando he hecho clases, talleres, de gestión del conflicto, de atención al conflicto, ya sabéis que con este tema van variando un poco los nombres, ¿verdad? No sé si os ha pasado. Herramientas para atender el conflicto, gestión del conflicto. Cuando hago clases, talleres, formaciones de este tema, una cosa que me pasa muchísimo, es absolutamente común en mi experiencia, es... Que siento que las caras de las personas van cambiando muy rápidamente y en un momento dado, casi como automático, dejamos de estar hablando de teoría y la gente pasa a pensar en experiencias. Eso no es problemático, ni mucho menos, lo que pasa es que es importante nombrarlo, porque cuando una persona profesora, en este caso como yo, se pone a hablar de teoría y de repente, pues, tiene una clase que es una persona que está incluso un poco, que la ves preocupada, ¿no? Claro, tú sabes que esa persona está pensando en conflictos que o ha tenido o está teniendo y, lamentablemente, la mayoría de experiencias que tenemos relacionadas al mundo de los conflictos no es positiva, ¿sí? Suele ir acompañada de una gran carga de dolor, de incomodidad o de pesadumbre, ¿no? Entonces, eso es importante nombrarlo porque es muy automático en este caso, ¿vale? Es un ámbito, una temática en la que es muy difícil, francamente, desvincular las experiencias que hemos tenido de una supuesta conversación teórica, ¿vale? Y eso sabéis que cuando atiendes conflictos, la gente tiende a pensar que habla de teoría. Pero si os fijáis en las caras, aprenderéis, y si no sabéis, es una práctica que os recomiendo mucho, de las más útiles cuando atiendes conflictos, que sepáis que muchas veces el ser humano, aunque pretende hacer ver que está hablando de teoría, está hablando de experiencias, ¿vale? Entonces, es importante siempre nivelar, saber de qué estamos hablando, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque como este taller es de dos horitas, vamos a hablar de teoría, ¿vale? Entonces, seguramente será difícil que esto nos mueva teclas o nos diga, ay, quiero hacer no sé qué en X. Entonces, yo me he apuntado aquí una frase, bueno, una frase, me la he apuntado porque os lo quería decir, y es, que hoy no atendamos casos o no haya el espacio para hablar de vuestros casos, pasados, presentes, no quiere decir que no podáis usar este taller un poco como excusa y decir, va, voy a activar cosas, ¿sí? Simplemente en este taller no va a haber el espacio para atender estos casos, pero yo os animo con todo mi corazón a que tengáis este papel a mano y que si veis que se os activan o se os mueven cosas, lo apuntéis, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque igual mañana os levantáis y decís, va, voy a llamar a no sé quién para asesorarme sobre cómo atender este tema, o me voy a la biblioteca a leer no sé qué libro, ¿sí? La vida va un poco a veces, ¿no? De reflexionar, accionar, pues, si veis que algo está muy candente, ya os digo que hoy no vamos a tener el espacio, pero siempre es bonito, ¿no? Que los encuentros con personas sean la excusa, ¿no? La excusa de levantar un teléfono, abrir un libro, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Y puede tener más o menos sentido, ¿sí? Es un intento de atender todas las necesidades, ¿vale? Porque hace años intentaba abrir y tal, y ya os digo que no, que no funcionaba, era un poco, quiero pero no puedo, entonces ahora prefiero como ser honesta, pero tampoco dejar desatendida esta parte que sé que suele haber. Vale, entonces, eso, papelito siempre cerca y si os mueve cosas, apuntadlas, que por algo es. Vale, mira, me he dividido esta charla en una primera parte que se llama cosas que en mi experiencia, creo, que son importantes chequear, cuando creemos o detectamos que algo está pasando en el trabajo, ¿sí? ¿Vale? Es decir, la tentación siempre es, vamos, ¿no? Abrimos, ¿no? Y yo me he contado cosas que previamente está bien hacer un poco de chequeo, ¿vale? Solas, acompañadas, llamando a alguien, lo que sea. Y la otra, en mi experiencia la gente suele tener muchas ganas de acompañar conflictos, abrir conflictos, atender conflictos, y muy poca práctica, ¿sí? No voy a entrar en especular sobre el porqué, porque incluso puede que no sea ni relevante, ¿no? Entonces, me he puesto unos tips de cosas que creo que está bien entrenar, ¿no? Yo creo que hay ciertas prácticas en la vida que requieren de entrenamiento. Ahora que está tan de moda el gimnasio, ¿no? Yo, yo me imagino que esa gente que está mazadísima ha dedicado muchas horas, ¿no? A entrenar. Bueno, estoy casi convencida, ¿no? Entonces, en estas prácticas de la vida que en las personas, me atrevo a decir que tenemos una sensibilidad compartida, ¿no? Porque nos une con nuestras fronteras. Queremos hacer ciertas cosas que creo que es bueno. Saber que, aparte de la teoría, hay una cosa que se llama entrenamiento, ¿sí? Y funciona, ¿vale? Y es ir mejorando ciertas habilidades. Entonces, la segunda parte de mi charla... Ah, vale. Hola, Nerea. Caixo. Vale. Bueno, intentaremos hacerte presente, aunque si quieres ir... No sé, no sé cómo... Bueno, te intentaremos tener presente, Nerea. Que no puedes tener la cámara. La segunda parte son tips de entrenamiento, que creo que son muy útiles, ¿no? La gente, a veces, cuando hay esta urgencia de abrir conflictos, ¿no? Yo le digo, oye, para un momento. O sea, si realmente tienes esta vocación para... Vamos a entrenar, ¿no? Y son unos tips de entrenamiento. Voy a intentar hablar de cierto modo y os voy a explicar por qué. Y así, de paso, empezamos por un tip que, ahora que estamos despejadas, creo que para mí es muy útil, ¿vale? Una vez conocí un mediador mexicano que se dedicaba al tema de construcción de la paz, ¿vale? Una de estas personas que se llama constructoras de la paz, ¿sí? Y íbamos con un grupo de personas entusiasmadas, con unos blogs gigantes, ¿no? Libretas, aquello, grabadoras, aquello que dices, que no se me olvide nada, ¿no? Que esta persona sabe. Y tú vas ahí, ¿no? Con todo el cerebro despejado a escuchar. Y el tío solo dijo una cosita al empezar y nada más, ¿vale? Y luego nos dejó hablar. Yo me quedé impresionadísima, ¿vale? Y con el tiempo me doy cuenta, jo, que a veces las cosas más sencillas son las que más funcionan, ¿sí? Y quiero al menos honrarle trayéndolo porque voy a intentar como copiarle. Ya a ver si puede tener algún tipo de sentido, ¿vale? Además, me parece de muy fácil la aplicación ya en reuniones. No hace falta ni que hagáis un conflicto. Puede ser en una reunión, ¿vale? Él dijo, hoy vamos a hablar, pero os voy a pedir que, si queréis hablar, antes de hacerlo, uséis una de estas fórmulas. ¿Vale? Las escribió la pizarra. Eran tres. Solo podías hablar si elegías una de estas fórmulas. ¿Vale? La primera era. Era. Si me vas a contar algo que te ha ocurrido en tu vida, dime. En mi experiencia, bla, 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 bla. ¿Vale? Es como, me vas a contar algo que te ha ocurrido. O sea, yo lo he vivido. ¿Vale? Segunda fórmula. Si me vas a contar algo que estás sintiendo ahora en el momento, ¿sí? O que has sentido en algún momento de tu vida, dime. Yo siento que, bla, 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 bla. Y si, y la tercera es, si me vas a decir algo que tienes información refutada de que eso es así, tipo, bla, 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 bla pueda lograrlo, pero os digo con el corazón que después de muchos años a mí personalmente ver a una persona de esas que sabe tanto, entre millones de comillas, porque creo que ya podríamos empezar a cargarnos este sufijo de que hay cosas más que saben no sé, me hizo un clic este amor por la sencillez por hacer que las cosas realmente lleguen, tal vez no en el momento, pero dar herramientas sencillas a las personas para que ellas mismas puedan darse el tiempo de pensar por qué puede ser importante diferenciar entre la verdad es esta o yo he vivido no sé qué ¿vale? luego igual volvemos ahí, de momento lo dejo aquí esto de los tips vale, pues empieza un poquito con esta charla en mi experiencia cuando hago talleres cuando pregunto a personas que es el conflicto sube la tensión de un modo increíble y os digo que mi experiencia ha sido así, podemos estar una hora discutiendo sobre qué eso deja de ser el conflicto y yo como solo soy la que traigo esta pregunta ya no, claro, no puedo cortar aquello de hijo pienso, hija, la próxima vez no hagan la pregunta no puedo cortar aquello pero es es interminable la discusión ¿no? que si es esto, aquello no, porque yo he leído que tal ya pero a mí me han contado y ya empiezas como jo, mal ¿no? y la tensión sube mucho sube mucho entonces yo me pregunto no sé no sé hasta qué punto puede ser importante generar consenso sobre qué es o qué deja de ser pero igual un consenso que me gustaría como lanzaros porque creo que es más que suficiente si fuera un consenso de mínimos es decir que cuanto menos el conflicto es incómodo es incómodo no es una situación cómoda no es agradable ¿sí? no es que digas jo, qué maravilla es que no os lo vais a creer estoy teniendo un conflicto en el trabajo chicas es lunes y qué ganas tengo llegar a la oficina para notar esa incomodidad esa tensión ¿sí? ese no saber dónde meterme entonces yo creo que con ese consenso es más que suficiente ¿no? ¿os parece? para hacer esta charla y es incomodidad vamos a hablar de incomodidad ¿vale? otra cosa que me llama la atención es decir jo ¿cómo puede ser que sepamos que estamos teniendo un conflicto aun cuando yo por ejemplo doy charlas o talleres a personas que no tienen vinculación teórica ¿no? con lo que es un conflicto y sabréis ¿no? por lo que hemos visto en este grupo que hay libros que hablan de teoría es decir hay teorías sobre el conflicto pero personas que aún sin haber leído aprendido sabido practicado porque se puede practicar sobre conflictos ellos saben ellas saben ¿no? entonces me llama la atención ¿no? esta paradoja de aun sabiendo tampoco ya notas esa incomodidad el cuerpo sabe ¿sí? ¿cierto? vale entonces podríamos decir que sabemos más de lo que pensamos y que podemos confiar en esta sabiduría que ya tenemos ¿no? de esa incomodidad ¿vale? me voy a quedar ahí ¿sí? no necesito más 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 teoría para hablar de que es un conflicto prefiero ir a mínimos ¿sí? a consensos los consensos que en mi experiencia me han sido más que suficientes para hablar de conflicto y es que son situaciones incómodas segundo tip en mi experiencia al principio cuando empecé a gestionar conflictos y acompañar grupos en situación de conflicto estaba profundamente profundamente convencida que tú identificas un conflicto y entras ¿vale? y a lo largo de los años me he dado cuenta que yo no sabía haber un conflicto previo que me he dado cuenta que en mi experiencia es el más común de los conflictos que yo que yo que yo me he encontrado que es el conflicto al conflicto ¿vale? ahora os voy a explicar un poquito más acerca de él y que he descubierto con los años que si no atiendo antes el conflicto al conflicto no puedo ir al supuestamente conflicto principal ¿sí? esto es interesante porque intentaré no irme de tema que es mi especialidad pero en en la narrativa en los guiones en las películas pasa igual siempre hay dos conflictos el inicial y el principal ¿vale? entonces no subestima un consejo obviamente no hace un consejo sin más yo creo que es interesante nunca subestimar la importancia del del previo ¿sí? es como a veces nos gusta pensar que hay que ir a lo profundo a ver exactamente qué es ¿no? pero es interesante las capas de la cebolla ¿no? porque al final son las que no te están dejando las que hacen que algo sea intermeable ¿no? y si no hay un acercamiento si la relación entre dos personas no es permeable difícilmente puedes llegar al corazón ¿no? entonces no sé por eso me gustó ese compañero mexicano como empezó la charla porque era tan sencilla que yo ya me sentí como más cerca de la gente ¿sabes? vale esto del conflicto al conflicto puede tener cierto sentido ¿sí? vale pues vamos a hablar un poquito más de ello ¿qué experiencias he tenido yo? la más clásica encontrarme un grupo súper desmoralizado tipo yo ahora estamos teniendo un conflicto y ya una cara súper de autoestima por los suelos mucha uy ahora me emociono me suele pasar cuando hablo de este tema sí como que me sube así de golpe la emoción entonces voy a voy a contrarrestarla así que vale sí grupos muy tristes esto te da una información que es radicalmente relevante y es ese grupo más allá de lo que le esté pasando ¿sí? tiene la autoestima por los suelos por tanto una hipótesis cuando trabajas con grupos es bueno hacerse hipótesis y ser con un desapego permitirte soltarlas te la haces la refutas la sueltas igual sí igual no pero tú te la vas haciendo para chequear oye ¿creéis que esto podría ser así? y siempre mucha apertura a la pregunta y a soltar si la respuesta es para nada dices no estoy no la he acertado ¿no? entonces ¿de qué te da información un cuando cuando tiene la autoestima baja? de que pueden estar fuertemente convencidos de que tener un conflicto es súper dramático es algo horrible algo que no les debería haber pasado nunca algo que es horrible mal ¿sí? y con semejante peso encima es muy difícil trabajar ¿vale? entonces os voy a poner un ejemplo para ver si se entiende lo que digo yo soy terapeuta tengo 42 años 41 41 años y hace unos 15 años que acompaño grupos ¿sí? con la experiencia y la edad me está pasando que cuando yo tengo un conflicto ya sea generalmente personal tiendo a machacarme muchísimo y digo ¿cómo puede ser posible Joana? a tu edad con tu experiencia tú que eres terapeuta ¿vale? eso ya vamos es una forma horrorosa de abordar el conflicto ¿no? porque estoy perdiendo la compasión como ser humano hacia mí mismo ¿sí? por tanto es imposible que salga algo positivo amable nutritivo ¿me entendéis? y eso no es el conflicto que pueda estar teniendo con mi amiga eso es otro conflicto ¿sí? eso es conflicto al conflicto ¿qué me han contado a mí sobre los conflictos? que solo se tienen una vez en la isla y los aprendes para siempre por ejemplo o me lo he inventado o me ha llegado que si eres terapeuta ya no vas a tener conflictos en la vida que a mayor edad menos que la experiencia vamos es una maravilla maravillosa que si te ha pasado una vez ya no te pasará más ¿qué más? y básicamente que tenerlos es malo ¿sí? y más si vienes de ámbitos sociales hippies ¿no? yo me considero bastante hippie me gusta reivindicar el término que hasta ahora un poco ya no está tan de moda o alternativa o anticapitalista o feminista ¿no? por ejemplo el concepto sororidad que es un concepto maravilloso hay que ir al loro de no confundir sororidad porque nunca vamos a tener conflictos ostras es más bien al revés contra más pasión le pongamos un tema más ímpetu más más militancia más alegría más más implicación probablemente más te va a afectar ¿no? entonces eso es de conflicto al conflicto ¿vale? y creo que en eso nunca nos va a faltar creo que nunca va a ser suficiente la pedagogía que pudiéramos hacer ¿no? cuando Elena ha hablado de necesitamos una economía más justa yo que vengo del mundo de la economía pensaba esa frase yo la escucharía cada día y no me cansaría nunca sería suficiente necesitamos una economía más justa es que no me canso de escucharla pues tampoco me cansaría de escuchar hay que revisar el concepto de conflicto ¿qué es? ¿no? cómo nos relacionamos con él perderle el miedo no es un problema tener conflictos en el trabajo no es signo de nada es signo de vida de vitalidad de que estamos muy vivas interaccionamos mucho y si además los gestionamos pues es signo de que tenemos cierta apertura para ello ¿vale? me doy cuenta que había un tema muy grande pero pero creo que es importante entonces sí que os animaría a tanto si os está pasando algo ahora en mi trabajo como si os pasa alguna vez como si alguna compañera compañero vuestro os comenta lo primero es como mucha compasión y subir ánimos ¿sí? forma parte de la vida que poco sabemos que pena que mucho ánimo que incómodo que incómodo es esto que incómodo es esto ¿sí? y ya está esto ya es una aportación satisfactoria profunda y útil sobre gestión de conflictos os lo digo de verdad ¿sí? en mi experiencia al menos si alguna vez acompañáis y simplemente la primera sesión la queréis dedicar a ello os 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 lo recomiendo gratamente es lo que se llama allanar el camino ¿sí? ir lentamente para preparar ¿no? el espacio para ¡pam! en un momento dado ir al corazón de lo que sea y seguramente ahí ya van a emerger ciertos consensos que es algo que relaja mucho cuando hay incómodidad en un grupo relaja mucho darnos cuenta que sí que tal vez no en todo estamos de acuerdo pero que como humanos siempre hay cosas en las que podemos al menos decir bueno en eso podría sí te podría llegar a dar la razón aunque sea un 1% es otra frase mágica la de dar el 1% nunca más y coger un 1% a veces de ciertas acusaciones ¿no? entonces aunque tengáis un grupo muy dividido si lográis cierto consenso en que esto está siendo incómodo difícil y tendemos a pensar que somos que algo hacemos mal por estar teniendo el consenso ya ya crearéis digamos unas condiciones mucho más favorables para una posible escucha vale vamos bien sí que veo que pasa el tiempo de una forma formidable y no estoy muy acostumbrada a esto de hablar y hablar vale va pues os digo dos más rapiditos y y cambiamos de un poco de atmósfera otra cosita en mi experiencia mitos que no mitos que no ayudan sobre el conflicto creo que en mi experiencia la práctica no es muy abundante práctica sobre conflictual práctica empieza a haber mucha gente que hemos hemos leído hemos practicado pero al menos yo siento que no suele ser tan abundante eso es es una opinión barra experiencia me doy cuenta por lo raro que le resulta a veces a mi entorno no laboral que me dedique a esto o comentarios cara de sorpresa de que eso existe por ejemplo y ahí digo entonces eso hace que se instalen ciertos mitos culturales sobre que son los conflictos ¿no? y un mito que no creo que no nos ayuda como personas interesadas abordarlos abrirlos 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 es el mito de que hablando se entiende la gente que era un programa de mi época hablando se entiende la vasca creo ¿sí? ostras eso es un mito eso es un mito ¿sí? eso es un mito y no lo digo ni con acritud ni con ánimo de instalar la tristeza más bien creo que todo lo que sea honesto y realista nos va a ayudar mucho a favor precisamente para defender a capa y espada aquello que sí que se puede ¿sí? ¿vale? yo creo que a partir del mito de que hablando se entiende la gente es un poco abocar a que muchas personas crean que ahondando en un conflicto vamos a acabar todos súper amigos súper juntos ojo a esa palabra súper juntos y súper consensuados ¿sabes? y eso me cuesta decirlo porque es como que lo digo y siento que voy a hacer un triple salto mortal por aquello ¿no? siempre tienes que instalar el buen rollo bueno pero no confundamos que es el buen rollo ¿no? yo creo que eso es un mito para mí buen rollo es que las personas sepamos no estar de acuerdo sin necesidad de hacernos daño eso a mí me parece utopía utopía maravillosa ¿sí? si os fijáis cuando hay turnos de palabra de cualquier charla hay una necesidad imperiosa ponernos de acuerdo oye ¿por qué? porque tenemos que estar de acuerdo porque es tan terrible el desacuerdo ¿no? pues para mí que que el acompañamiento de un conflicto derive en que se pueden tener planteamientos distintos sin necesidad sin necesidad de hacernos daño ya es utopía ¿sí? entonces eso es muy importante también hacer pedagogía sobre ello ¿vale? y de ahí viene la y ahora sí que hablo de mi experiencia no tanto profesional sino personal de por qué me sigue costando infinitamente acceder a gestionar conflictos míos personales y laborales míos no hablo de yo acompañarlos y es porque sé por experiencia que si si algo va a pasar es que no sé qué va a pasar y con la que está cayendo y eso os lo digo un poco así entre humor y guasa pero honestamente no siempre me apetece no saber lo que va a pasar mañana ¿sí? entonces cuando abres un conflicto sí que hay no sabes es mentira que hablando se entiende la gente como decía Jesús Vázquez en los 80 o en los 90 no sé y sí que es cierto que se abre una una incertidumbre ¿vale? entonces por si a alguien le da cae un poco el ánimo pues esto no le parece especialmente alegre ¿vale? sí que os voy a decir una cosa la incertidumbre se basa en un hecho muy sencillo ¿vale? es lo digo de forma poética ¿no? que la poesía ayuda mucho en este ámbito y es ayuda porque apela a verdades del corazón sin tener que pasar por cosas tan racionalmente incuestionables ¿no? y a veces el conflicto es un terreno digamos pantanoso ¿no? de no sé exactamente lo que quieres decir pero me gustaría entenderte aunque no te entiendo y la verdad es que me pasan cosas aunque no tengo ni idea de qué te quiero decir pero sí eso es un poco el el kit entonces ¿qué entiendo por incertidumbre? mi 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 definición de conflicto es la siguiente bueno no es una definición cuando hay incomodidad generalmente es porque hay mucha diversidad de voces de opiniones de sentires diversidad ¿no? por ejemplo si tú empiezas dando una clase a 40 personas y tienes a 20 ultra motivadas ¿no? que te están mirando así y 20 que están cero cero interesadas en esa ola hay tensión ¿sí? porque hay diversidad si yo como profe lo nombro y digo ojo que diversidad aquí una casi que vamos que seguirían y otras que están deseando ya que llegue la hora del bocadillo ya si lo nombras como ¡pum! deshinchas el globo ¿no? porque un poco lo que estás diciendo es ¡hey! la diversidad es bienvenida ¿vale? generalmente cuando hay un conflicto hay mucha diversidad no nombrada y mucho menos gestionada entonces ¿qué quiere decir incertidumbre? es una cosa muy sencilla que es cuando dos partes por ejemplo estas dos que jamás han hablado hablan por primera vez es imposible saber qué va a pasar porque esa situación es nueva y cualquier situación nueva por defecto no sé qué va a traer ¿sí? eso es la incertidumbre y como bien sabéis porque os lo pregunto en los equipos de trabajo la capacidad o la apertura hacia la incertidumbre suele ser diversa ¿verdad? no sé si estáis de acuerdo hay personas con una capacidad y una apertura al cambio a la curiosidad esta actitud de curiosidad ¿no? de ostras no entiendo para nada lo que te pasa y mucho menos lo que dices pero quiero saberlo ¿me lo puedes contar de diez formas distintas? a ver si logro entender algo ¿no? esto es la curiosidad ¿verdad? ¿sí? la apertura el pensar que hay maneras ¿no? estas habilidades que otorga la creatividad ¿no? de no sé cómo hacerlo pero voy a preguntar pero luego hay también personas que están más cómodas en la poca apertura al cambio ¿sí? y de ahí nace una gran pregunta y ya os la uso os dejo a ver si con el chat podemos participar un poco ¿vale? que me sabe mal que estáis mucho rato en escucha y es una gran pregunta ¿vale? que es la siguiente si sabemos que en los equipos hay una apertura a la incertidumbre diversa y sabemos que por definición un conflicto va a traer incertidumbre ¿sí? a veces vamos a descubrir que no pensamos lo mismo a veces vamos a descubrir que el proyecto que nos apasiona no es este en el que estamos trabajando sino el otro y que si fuera por mí solo me dedicaría a eso o a veces vamos a descubrir que tengo tentaciones de también trabajar con otras personas ¿sí? se van a poner de manifiesto cosas ¿vale? vale la pregunta que os lanzo bueno la lanzo a la idea ¿os parece? de momento y ahora vemos cómo cómo exploramos la diversidad es la pregunta a mí me parece del millón ¿sí? que es ¿siempre es un buen momento en mi equipo de trabajo para abordar un conflicto? no sé no sé cómo funciona asumo el riesgo de lo que pueda pasar pero ¿os parece que intentemos dar respuestas libres por chat para ver un poco qué diversidad de opiniones hay? ¿sí? no es una pregunta de examen es decir no hay respuesta cerrada os lo garantizo no es una pregunta trampa es una pregunta siempre es un buen momento para abrir un conflicto aunque sea aunque veáis que una compañera ha escrito un sí o no la diversidad de voces es súper bienvenida y el desacuerdo es maravilloso ¿vale? no tenéis que estar de acuerdo podéis exponer vuestra en forma de hacer 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 una aseveración en forma de dudar lo que sea ¿vale? sí no preguntas vinculadas que creéis que también pueden ser relevantes para preguntaros eso siempre es un buen momento ¿vale? ¿vale Rafa? bueno vale Chari a mí Chari me da la sensación que hablaba desde la experiencia ¿no? a veces se nota ¿verdad? hay como ciertos matices en la cara eso se puede entrenar es un entrenamiento muy bueno es como se nota algo en cómo habla alguien si lo está pensando lo ha vivido es decir si no os funciona lo que he dicho al principio de animar a la gente a siempre desvelar si lo pienso lo siento o lo he vivido entrenad un poco cuando eso pasa ¿sí? os digo por qué porque es muy imposible que una persona que habla desde la experiencia y otra desde la teoría se vayan a entender entonces hay que irlo nivelando ¿no? es decir oye ahora vamos a hablar de teoría ahora de experiencia ahora de sentimientos ¿no? entonces por eso si como facilitadoras seáis profesionales o no vais entrenando esta habilidad os ayudará un montón ¿sí? 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 o lo caerá en la irrelevancia vale Diego Diego Chari vale a ver Elena dice yo creo que no siempre es un buen momento vale Joan ¿lo digo bien? Joan dice en mi experiencia no no siempre es un buen momento vale Rafa dice yo no sé distinguir cuando es buen momento pero me parece que no es el mejor momento para abordarlo cuando ya lleva tiempo ocurriendo vale o en otros términos podríamos decir que está muy escalado o enquistado ¿no? escalado suele referir a que está aquello muy tenso muy caliente y enquistado es más frío pero igualmente peligroso es como ya esa sensación de no hay nada que hacer nos quedamos congelados no hay nada que hacer una frase en términos técnicos lo caliente y lo frío se refieren a que algo está escalado pero puede escalar por arriba o por abajo ¿sí? cuando algo es de muy largo plazo la tendencia es cuerpos congelados y desde ahí si no se descongela el diálogo es muy difícil al contrario si algo está muy caliente si no se baja temperatura ¿sí? es difícil es difícil también entendernos vale yo no sé distinguir cuándo es un momento ah podría ir como ocurrió Virginia a mí la pregunta me lleva a preguntarme ¿cómo puedo saber? gracias Virginia buena pregunta ¿cómo puedo saber cuándo es el momento adecuado? vale Chari sabemos que es necesario abrirlo pero pensarlo un poco ayudará a acercar ¿no? esto puede contestar un poquito a Virginia ¿no? ¿qué preguntas hay que hacerse? ¿no? también ¿cómo y qué preguntas? buenos días Diego en mi experiencia antes de aflorar un conflicto es mejor ver el contexto para ver si va a ser atendido o caerá en la irrelevancia vale y Laura en mi experiencia depende de las condiciones del mediador y del grupo acerca de la disposición que tenga cada uno al mismo momento de tensión muy alta espera y del grupo acerca de la disposición que tenga cada uno al mismo tiempo bueno no entiendo mucho un momento de tensión muy alta no funciona vale vale bueno entiendo que tiene que haber disposición de todos a la par ¿no? y que si hay mucha tensión no funciona ¿sí? vale vale ¿os ha pasado que no sé si os dedicáis a ello o lo habéis vivido en todo caso? me gustaría haceros otra pregunta ¿os ha pasado que os han pedido ayuda cuando la cosa ya está ardiendo? ¿no? ¿os ha pasado? ¿sí? vale sí Virginia dice que sí sí Rafa dice que sí vale eso como persona que te dedicas a ello es muy frustrante básicamente porque eres plenamente consciente que podrías haber atendido cosas pero que cuando hay un incendio es muy difícil ¿sí? ¿no? y es muy difícil os hago una breve explicación de por qué para animaros siempre a pedir ayuda muy 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 pronto cuando los cuerpos están sobre identificados con una posición y va pasando el tiempo y se sobre identifican se sobre identifican va a intentar ser científica si en un grupo hay diversidad de opiniones de sentires y yo llevo tiempo en uno ¿sí? y me sobre identifico me sobre identifico me sobre identifico mi cuerpo va a perder flexibilidad para ir al otro ¿sí? es una cuestión aunque parezca que no puede ser incluso científica entonces nos vamos a estancar en las posiciones porque esa danza que os he dicho antes es decir si yo estoy siempre en el centro del grupo cortando el bacalao ¿sí? voy a perder fluidez y mi cuerpo va a perder flexibilidad para ir al centro y estar calladita ¿sí? lo digo porque a mí me encanta hablar me lo digo a mí lo de calladita ¿vale? y si soy una persona que tienda a escuchar a observar voy a perder agilidad ¿no? por un día decir ah, venga hoy voy a ser impulsiva ¿sí? los cuerpos se anquilosan y eso en conflictos es muy peligroso porque fijaros que lo que estamos buscando es el acercamiento de dos partes por tanto todo lo que sea anquilosamiento va a hacer que los cuerpos sean rígidos que las actitudes y los pensamientos sean estáticos ¿sí? cuando unas opiniones o sentires son estáticos en un grupo aparte que notas una tensión que te quieres morir al entrar en la sala eso está escalado ¿sí? está escalado quiere decir que hay tan la tensión es lo que se deriva de dos personas que ya se ve que no se van a poner de acuerdo eso genera tensión porque si no va a haber acuerdo y no sé convivir en el desacuerdo me voy a poner alerta ¿no? para ver si qué quiere de mí ¿no? ¿sí? y lo más importante ¿vale? y eso sí que os pediría si estáis tomando apuntas que lo pongáis en 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 subrayador no solo va a haber tensión va a haber dolor ¿vale? y la tensión generalmente hace que no veamos el dolor exacto y Rafa dice que mi experiencia te afecta en lo personal efectivamente ¿vale? porque te lleva a una sensación de intentar identificar en las dos partes efectivamente ¿vale? entonces Johanna una pregunta entonces el mejor momento para abordar un conflicto es cuanto antes o sea esa sería la respuesta sí tienes razón no he ido a la respuesta vale voy a la respuesta sí lo primero eso cuando veáis tensión no os dejéis engañar hay dolor ¿vale? una vez contaron con toda una profesora y me encantó no se me ha olvidado nunca todos queremos ser todo ¿sí? como dice el poeta ¿no? contengo multitudes a nadie le gusta ser solo la nos encanta ser yo soy terapeuta y también quiero soy directora de cine y también soy me gustaría que mi trabajo no fuera tan importante pero me han inculcado que es muy importante y también me gustaría ser vendedora de hortalizas y me gustaría no pensar en lo que soy me gustaría quiero ser mil cosas aspiro a ello entonces ¿por qué genera dolor? porque estamos en un contexto en que cruzas la sala y eres solo una cosa a nadie le gusta ser solo una cosa y eso genera sufrimiento en las dos partes ¿sí? ¿vale? vale dicho esto la pregunta que surfea sobre el aire ¿siempre es un buen momento? vale eh es una pregunta súper difícil y yo creo que yo creo que estamos tan sedientos de buscar nuevas herramientas y nuevas culturas que trasciendan la tensión el sufrimiento y la confrontación que yo os diría bueno si nos equivocamos con buenas intenciones tal vez es mejor hacer algo que no hacerlo eso para empezar ¿sí? intentémoslo aunque no haya respuestas buenas porque no partimos de un contexto favorable o bueno de hecho tenemos muchas cosas en contra ¿vale? lo segundo es es imposible abrir un conflicto si no hay consenso ¿vale? por eso no siempre es posible abordar conflictos en equipos de trabajo ¿sí? no os desmoralicéis centraros en los que sí que se pueden atender para que sean modelo ¿vale? para actuar antes pero cuando un equipo de trabajo diez quieren abrirlo diez no ya es muy difícil que logréis atenderlo entonces yo os diría calma no pasa nada no todos los conflictos hay que abordarlos tranquilamente no siempre es el momento calma ¿sí? porque si no puedes entrar en derivas muy frustrantes ¿sí? pero no se puede entonces vas a crear nuevos conflictos que es equipo A conozco una facilitadora increíble que me han hablado de ella equipo B Dios son horribles tal y yo conozco una mediadora que me han dicho porque en el vivo o no sé qué o en el tal ¿sabes? y ahí ya va a haber nuevos conflictos ¿vale? entonces calma igual no es el momento aireémonos ¿vale? entonces número dos es importante que aprendáis a identificar las señales de preconflicto si sabéis que un conflicto está muy escalado y que por eso no siempre es el momento quiere decir que previamente pasaban cosas y esas son las cosas que pasamos por alto ¿vale? ¿sí? entonces una cosa que os voy a animar mucho en este tiempo que vamos a pasar juntas es que practiquéis practiquéis y practiquéis ¿sí? ¿vale? como no dejemos de practicar siempre queremos practicar en lo difícil no practiquemos en lo fácil es más es menos frustrante si tenéis un conflicto enorme acerca que eso os anime atender a los fáciles ¿me explico? porque ganaréis habilidades ganaréis sobre todo una cosa que es muy importante y es buen humor alegría compasión amor predisposición es lo que la gente necesita cuando algo está muy muy tenso ¿no? porque hay momentos en que tal vez no podemos hacer nada pero sí que podemos calmar los ánimos y dar sosiego y eso también se entrena estas actividades hay que entrenarlas ¿sí? entonces precisamente porque algo os frustra quita lo fácil ¿de acuerdo? entonces ¿qué es lo fácil? lo fácil es hay una cosita que se llama señales de preconflicto ¿sí? dicen que que la escalada es exponencial ¿no? que hace unas curvas así como como una ola ¿no? eso quiere decir que durante mucho rato pasaban muchas cosas y o no las veía o no sabíamos que esas cosas había que verlas o no vivimos en una cultura que las nombre porque claro la toro pasa todo es facilísimo ¿no? ah sí yo también joder a mí también me pasaba así ya pero nadie decía nada ¿no? es decir ¿no? culturalmente vamos incorporando cosas que hombre claro esto hay que nombrarlo pero lo difícil es cuando tú estás en un equipo de 50 personas y notas algo y la fe a mí me gusta mucho esa palabra la reivindico mucho la fe de que no solo me está pasando a mí porque temporalmente es un acto de fe implica confiar radicalmente ¿y si no solo me pasara a mí? entonces yo lo diría y 30 personas dirían hombre sí claro 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 pero entonces no ¿sabes? pero momentáneamente nadie dice nada ¿me estoy explicando? ¿no? ¿sí? vale mira os cuento una anécdota para que se nos quede esto porque es muy importante mi madre me suele contar que durante una época de su vida se sentía muy invisible a la de mi padre ¿sí? que decía joder yo no a mí nadie me conoce ¿no? entonces cuando mi padre se murió dice que la tía alucinaba que se encontraba gente y sí que se acordaban de ella ¿no? pero ella vivía un tiempo pensando que no se fijaban de ella ¿no? y ella cuando se encontraba gente decía oye que soy la compañera de Jordi hombre claro y ella internamente pensaba hombre claro claro pero yo viví mucho tiempo que eso no era tan claro ¿sí? esa actitud que es como reactiva de hombre claro es como desinflar el lobo ¿verdad? vale joder ya decía yo ¿sí? entonces estas preseñales lo que van a hacer es inflar globos que tú dices joder ¿seré yo? ¿seré yo que tenía un fin de semana raro? pero decía que diría que está pasando algo ¿no? joder igual soy yo ¿eh? pero ostras no sé por qué esto es tenso ¿no? ¿sí? es este rumrum uy seré yo pero yo diría que ¿qué te está faltando? chequearlo con el exterior ¿verdad? pero a ver quién lo hace ¿no? y solo estás deseando que alguien lo diga ¿no? es como cuando estás en un ambiente mega ultra formal y no te atreves a levantar la mano y decir por Dios que alguien abra la ventana que hace un calor que me quiero morir pero estás ahí en una charla súper formal en la universidad y hay que hacer ver que yo que sé que hay que hacer ver pero mejor no dirás nada pero cuando alguien lo dice dices joder sí y de repente hay un cuchicheo ya es que yo llevo rato sí hace un tiempo pasaba pues no sé qué no sé qué la gente se desfoga ¿sí? se llama cuchicheo la gente llevaba mucho tiempo con eso sola y de repente le cuenta al de al lado o a la de al lado oye sí que claro hacía fíjate es que yo me he traído el jersey porque llevo lo de dentro no sé qué necesitan conectar somos humanos necesitamos conectar esa experiencia era compartida y necesito chequear que no solo me pasaba a mí que lo he pasado mal porque me he sentido aislada y sola en el lapso de tiempo que he pasado que solo me pasaba a mí ¿vale? eso es muy importante os lo prometo es súper importante ese entrenamiento lo podéis hacer y lo podéis practicar y se replica cuando alguien te ve suelta diciendo cosas oye os pasa que no sé qué la gente va perdiendo el miedo a y esa frase me gusta mucho traer la incomodidad voy a traer la incomodidad voy a traer la incomodidad ¿sí? vale entonces preseñales de conflicto yo creo que todas las personas sin que yo os dé grandes teorías ni os recomiende libros sabéis cuando han habido tensiones ¿sí? ¿vale? pero si queréis vamos a ponerle un poquito mini teoría ¿vale? la parte de la fe no la he entendido Chari sí te la digo es una frase que uso yo la parte de la fe consiste en lo siguiente yo estoy dando una estoy en una charla de la universidad muy seria muy formal y me estoy asando de calor y no me atrevo a levantar la mano porque pienso quién soy yo para interrumpir a esta gente tan inteligente para decir me estoy asando de calor ¿vale? a mí lo que me va a ayudar hacerlo es pensar que no soy la única ¿sí? y que esa experiencia no solo es relevante para mí porque me estoy asando de calor sino que es relevante para el resto ahora bien entre que pienso lo hago no lo hago levanto la mano y lo digo tengo que hacer un acto de fe y es horrible por eso os digo que hay que practicar porque como dice mi terapeuta miedo vas a tener siempre la movida si aparte de miedo vas a tener otras cosas como ilusión entonces eso hay que practicar hay que entrenar a subvertir la cultura hay que entrenar ¿no? a ser disidente a tener que incómodo a hacer cosas nuevas hay que entrenar y decir esto me emociona mira qué bien ¿vale? entonces en ese lapso de tiempo tú notas que el estómago lo tienes en el cuello porque dices mierda mierda y si soy la única que tú luego lo piensas y dices ¿y qué pasaría si fuera la única? ¿qué sería tan terrible? vendría un monstruo y me comería la cabeza ¿no? pero es que las experiencias asociadas que tenemos de ser la única no son agradables porque el cuerpo piensa en marginación diferencia minorías ¿sabes? hay culturas asociadas ser la única malo terrible bueno cambio de cultura es que si nadie se atreve a levantar la mano aquí vamos a estar todas pasando calor entonces en algún momento habrá que ser la única para dejar de ser la única ¿sí? ese es el acto de fe ¿sí? Chari me... bueno entonces yo os animo a hacer pequeños actos de fe con paracaídas no os paséis bueno haced lo que queráis por supuesto pero si tenéis cosas frustrantes en la vida nada mejor como asumir pequeños riesgos a coste cero para sentir que reviertes un poco tu experiencia de frustración interna ¿vale? oye aquí no puedo hacer nada pero aquí sí voy a levantar la mano ¿vale? y de ahí es muy guay porque también engancha os debo decir levantar manos oye soy la única que no sé qué ¿sabes? es guay ¿sí? vale entonces no sé si es siempre un buen momento para abrir un conflicto pero quedémonos con eso si no hay consenso no lo puedo abrir ¿vale? tenían que haber señales previas y no las vimos por tanto que esto me sirva para practicar ¿no? en otras un poco ver en qué momento pasó y la pregunta del millón ¿pedir ayuda externa o no? ¿sí? esa es una pregunta importante hay personas que se dedican a ello y ya empieza a haber gente muy preparada y con mucha experiencia pensar que el si no recuerdo mal creo que fue en el año 2007 que se hizo el primer encuentro de personas facilitadoras seguro que había otras escuelas de facilitación como la mediación que hace tiempo que está ¿no? o en ámbitos más jurídicos o más de abogados había cosas de mediación ¿eh? pero en el 2007 hubo un encuentro en la CAVE y ha llovido bastante o sea hay gente preparada hay gente que sabe ¿sí? vale y otra cosa importante si veis que está muy 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 enquistado y que no hay nada que hacer yo os recomiendo que al menos tengáis herramientas para detectar si es que está habiendo una cosa que se llama dinámicas de rango muy acentuadas en ese grupo que impiden abrir el tema ¿vale? porque como mínimo os puede dar un poco de sosiego interno de saber de saber qué me está pasando ¿no? a veces siento una frustración externa internamente que ya os digo va muy bien que os la quitéis practicando el levanto la mano en un grupo y traigo una mini incomodidad oye soy la única que ¿sí? vale entonces las dinámicas de rango ahí me he olvidado de las preseñales perdón mira voy a las preseñales empalmo con dinámicas ¿vale? preseñales ¿alguien se anima? ¿alguien tiene detectada una no sé si tenéis detectores internos trucos de estos en la vida de yo por ejemplo tengo un truco interno que es cuando estoy enfadada quiere decir que hay algo que me incomoda mucho tipo tengo que decir que no y como no me gusta decir que no me estoy pillando un cabreo descomunal por ejemplo es un truco interno mío ¿sí? tengo que abordar una situación que me incomoda en la vida en la que seguramente voy a tener que decir oye no y me empiezo a enfadar pienso pero esta persona ¿quién se ha creído a mí para preguntarme esto? me empiezo a enfadar ¿me explico? en realidad estoy enfadada con mi incapacidad o mi dificultad ¿sí? entonces lo vuelco todo en la situación en la vida o que me la suerte tengo que me hacen preguntas me proponen cosas que no quiero ¿por qué me propone de ir a la playa si no quiero? ¿quién se ha creído? ¿vale? entonces ¿tenéis algún termómetro algún detector? es como un detector de alarmas interno para saber que en ese grupo algo está pasando ¿no? ¿no? son mira cuando se usa la ironía ah muy buena la ironía con esto los conflictos pasa que hay que practicar mucho y a veces la gente espera grandes respuestas ¿no? y son respuestas tan sencillitas ¿no? que la gente dice pero bueno que chorrada y tú dices pues tal vez es una chorrada pero fíjate fíjate en ello ¿no? de grandes las grandes obviedades esconden mundos ¿no? dice las cosas más simples son la puerta de entrada a mundos por descubrir entonces mejor que sean chorradas que así más fácil será me duele el estómago perfecto Charlie vale cuando se usa la ironía ajá sí es como empieza la comunicación indirecta ¿no? algo facilita ir de cara ¿no? me duele el estómago sí ironías ¿no? haces con el dinero ¿no? o con las horas de trabajo pierdo la mirada hacia un punto distinto sí sí señor Rafa luego os enseño unas fotos de conflictos y eso me llama mucho la atención casi ninguna mirada está en lo que está pasando están en otro lugar vale esas son sensaciones internas ¿verdad? lo que estáis refiriendo Virginia no Virginia refiere refiere una una señal de comunicación pero que te duele al estómago secaridad de boca y pierdo la mirada son algo que se llama sensaciones internas ¿cierto? vale pues mirad qué sencillo y qué difícil sería por ejemplo para que veáis esto de las obviedades no busquemos grandes respuestas practiquemos las fáciles fijaros qué difícil y qué fácil sería levantar la mano y decir compañeras compañeros me está doliendo el estómago soy la única eso ya lo dices y la atmósfera hace así se pincha el globo o por ejemplo en el caso de Rafa sería compañeros compañeras me doy cuenta que me cuesta fijar la mirada me disperso constantemente ¿soy el único que le ocurre? acordaros de una cosa en nuestra sociedad hay conflicto al conflicto por tanto todo lo que lo nombre lo va a pinchar lo va a pinchar el globo y acordaros de lo que he dicho al principio si antes de entrar al conflicto al corazón del conflicto tengo otro y hay que abordar este nombrar este ya rebaja tensión ¿sí? nombrar lo que nos pasa es una de las mejores intervenciones solemos no nombrarlo porque pensamos que hay que saber lo que nos pasa o hay que tener soluciones y no es cierto solo nombrando alivio ¿vale? vale os digo otras señales y os propongo un entrenamiento que a mí me ha funcionado mucho cuando estéis en reuniones de trabajo yo siempre tengo una página en blanco a la izquierda una en la derecha para lo que se llama el contenido dicen que en conflictos en la comunicación dicen que el contenido solo es ahora no me acuerdo que decía el bachelard ¿alguien lo sabe? 5% que es más importante el continente y el cómo se habla y los gestos que el contenido pero en la reunión seguimos empeñados en que hay que apuntarlo ¿no? y una cosa que hago es entrenamiento si en una reunión de equipo hay risas risas cuchicheros silencios ¿cómo os digo esto? de sopecán ¡pam! como inesperados ¿sí? ¡pam! o al revés que de repente ¡bra,bra,bra,bra! ¿no? como ¿sabéis? como los niños cuando empiezan a hablar de golpe ¿sí? eso se nota hay atmósferas grupales y es interesante observarlas ¿no? en las atmósferas grupales hay risas silencios de golpe hablar con el de al lado que eso es cuchicheo ¿sí? y luego una cosa que es muy graciosa cuando te pasa no es gracioso cuando la observas sí porque es como impresionante ¿no? como funciona el cerebro humano que es confusión generalizada de golpe milagrosamente la gente no sabe de qué habla o sea madre mía con lo inteligentes que somos todos aquí en esta empresa o cooperativa o lo que sea o asociación o fundación ¿no? con la inteligencia que hay aquí de repente nadie sabe de qué habla y tú ves una pizarra que pone número uno número dos número tres de la reunión y de repente uno dice oye ¿qué estábamos haciendo? ¿qué decían? ¿qué tal? ¿sí? eso en psicología es señal de que algo me está costando entonces pierdo la atención de golpe ¿sí? y no hace falta que seamos psicólogas de verdad que no hace falta pero fijaros en la confusión generalizada ¿sí? es como si nos nos apagaran de golpe ¿vale? entrenamiento que os propongo más ahora ¿no? que viene el verano y las reuniones son un pelín ahí no voy a decir aburridas por no ofender a nadie pero que cuestan un poquito más ¿verdad? poquitín entonces yo me suelo apuntar en una libreta aquí ¿qué momentos hay en esa reunión? ¿ha pasado esto? ¿vale? y luego me dibujo un gigante interrogante porque de entrada no tengo la información ¿sí? entonces me hago la pregunta internamente ¿eh? no la traigo al grupo me hago la pregunta ¿de qué tema estábamos hablando? es decir ¿esa señal vinculada a qué tema ha venido? ¿sí? ¿vale? es una pregunta que a veces necesita cierto que la pensemos un poquito ¿eh? me gusta exactamente ¿de qué estábamos hablando? ¿del dinero de la carga laboral del tipo de contrato ¿qué era? me lo apunto si hacéis eso durante varias reuniones o momentos de que estáis juntas en un equipo de trabajo os vais a dar cuenta que lograréis identificar los temas tensos ¿eh? es decir la señal te trae información del tema ¿vale? ¿se entiende? por ejemplo muchas bromas referentes al género o a la sexualidad o a la diversidad de modelos familiares que hay en el tipo de trabajo ¿no? o a la diversidad de cargas familiares o a la diversidad de edades o a la diversidad de tiempo que llevamos ¿no? la típica bromita de de las personas novatas ¿no? no, tú como llevas poco no sé qué no sé qué jajajaja y me la apunto jajajaja me la apunto ¿sabes? ¿no? jajaja me la apunto o alguien hace un comentario y tú notas ¿no? ese silencio ¿no? que es como muy abrupto me la apunto ¿no? por ejemplo alguien a veces dice ¿qué bien estoy en el trabajo? eso puede generar un silencio tenso yo me la apunto ¿qué bien estoy en el trabajo? eso puede ser que haya gente que no está bien ¿sí? si no no generaría silencio yo me voy apuntando a los temas aunque parezcan chorradas ¿vale? insisto en el modo de los conflictos las chorradas son importantes ¿vale? y cuando ya llevo a más cuantas reuniones y yo ya he visto que siempre que hablamos del género pasa algo un día si me apetece hago el acto de fe levanto la mano ¿sí? me digo a mí misma o a mí mismo voy a traer la incomodidad o a mí mismo voy a traer la incomodidad en este grupo ¿sí? y voy a hacer una pregunta de oye compañeros o compañeras o como os dirijáis al equipo vengo notando desde hace un tiempo que cuando hablamos de este tema hay cierta tensión puede ser tal vez que sea porque sobre este tema hay mucha diversidad de opiniones del tema puede ser y tú ahí esperas feedback ¿sí? las verdades os van a servir poco esperas un poco feedback ahí puede ser que tengas un feedback muy positivo que empieces a ver feedback positivo más resistencias resistencias a decir no 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 eso ya te denota un poco de de tensión ¿no? que ahí sí no no hay no hay tensión en ese tema no ahí ya ves que el consenso ya te va a costar ¿me explico? porque puede ser que tengas un sector con muchas ganas de abrir ese tema y otro puede ser que no porque el tema sea muy tenso ¿vale? eso va a complicar enormemente ¿para qué me sirve a mí ese feedback? para saber el grado de de complejidad del conflicto ¿vale? hay conflictos complejos y conflictos sencillos digamos y hay que entrenarse en los sencillos en esos que decimos va total como seguro que tú y yo nos vamos a entender en esto mejor no lo hagamos total ¿para qué vamos a hablar? si tú y yo somos súper amigas y siempre nos entendemos va no hace falta ¿sí? sí que hace falta hace falta porque porque es posible porque es porque ese es posible abordarlo el que da una pereza infinita el que da un poquito de miedo ¿sí? pero ya no es ese conflicto organizacional donde hay una polaridad terrible entre resistencias y gente que quiere ¿sí? ¿veis un poco la diferencia de tipos de conflicto? ¿sí? pero sí que os animo a traer esta pregunta ¿eh? o sea os animo a detecto señales en las reuniones y me lo quedo para mí ¿sí? porque me estoy entrenando en detectar señales caza señales ¿sí? y así también me entreno en una habilidad que es captar atmósferas eso es muy interesante es como tener una parabólica y captar la atmósfera ¿no? luego veo a qué tema viene referido y un día hago el triple salto mortal este de decirlo ¿vale? y la frase mágica ¿no? noto que cuando hablamos de este tema las cosas se ponen raras o hay cierta tensión o es difícil comunicarnos tal vez puede ser porque hay mucha diversidad de opiniones sobre este tema y dejo espacio a ver cuál es el silencio ¿vale? eso sí ya he hecho el ejercicio de vincular señal a tema ¿sí? pero igualmente si un día os duele el estómago también lo podéis traer chicas siento personas perdón equipo siento que me duele el estómago ¿soy la única? ¿vale? veo que un montón entonces voy a hacer un parón ¿vale? porque es que a mí me apasiona este tema y hablo mucho voy a parar para ver cómo estamos dime Elena mira justo es un poco o sea yo creo que obvio sí nombrarlo rebaja mucho la tensión pero muchas veces los problemas no solo vienen por la diversidad de opiniones sino porque tenemos que actuar y tomar una decisión y se decide por una de esas opiniones y eso genera mucha incomodidad entonces claro ¿cómo solucionar cuando se han tomado decisiones en las que las personas no están de acuerdo y se ha generado esa tensión? o sea ya no tanto simplemente porque haya sentires sino porque hay acciones que no se corresponden con nuestras o sea ese otro tipo de conflictos porque ya ya no es solo nombrarlo es ¿no? o sea que más cosas además de nombrarlos nos pueden nos pueden ayudar me refiero gracias sí nada un placer vale os cuento vale yo lo que estoy un poco intentando hoy es referiros siempre a animaros si veis que no estáis súper practicadas con vuestro grupo sabré al menos cuándo pedir ayuda pero ver que se pueden hacer muchas cosas antes vale entonces para responder esta pregunta insisto en una cosa vale sé que puede acargarse las expectativas sobre esta clase y sobre muchas clases y talleres pero es muy importante que lo entendemos y por eso prefiero ser muy honesta vale cuando en una organización pretendemos tomar una decisión y no estamos pudiendo porque hay un conflito ese conflito es descomunal ya está escalado vale entonces no tenemos o sea en conflictos hay dos tipos de aborgamiento vital uno no lo quiero ver no lo quiero ver no lo quiero ver arréglamelo ya y uno voy a tomar el compromiso conmigo misma y con el mundo de tener pequeñas dosis de incomodidad semanales ¿sí? yo te diría dos filosofías de vida ¿vale? tristemente las organizaciones grandes apuestan por esta ¿sí? entonces pretenden que tengas que seas una bombera y puedas apagar un fuego y eso no se puede ¿vale? eso es algo que hay que concienciarse ¿por qué? para que todavía tengamos más ganas de instaurar la cultura de la paz y de los conflictos en las organizaciones ¿vale? pero nos va a generar mucha frustración seguir pensando que va a aparecer alguien un mediador mágico y que va a arreglar un conflicto que lleva 20 años y que tiene unas causas transgeneracionales yo me he encontrado conflictos en que si tú abrías aquello podía llegar al insulto y yo he tenido que parar organizaciones de las que no voy a poner nombre ni voy a dar nombres ¿sí? y le separaba a todos y he dicho esta sesión se acaba aquí porque no voy a permitir que nadie se haga daño ¿sí? y porque no hay las condiciones para ello ¿vale? eso qué quiere decir que tienes que asumir la responsabilidad organizacional sin culpas pero asumir que eso está hiper enquistado que las causas seguramente vienen de años a y que no vas a poder tomar esa decisión entonces decisiones de mínimos consensos de mínimos porque lo que quieres es que no estalle una guerra la violencia el insulto el daño ¿sí? el daño es muy fácil hacerlo y muy difícil resolverlo ¿vale? esa es la premisa si esa situación que te escribes refiere a una situación que ya está muy escalada y que lo hay que hay que hacer prevención del daño porque puede ser que en una reunión nos digamos cosas muy feas ¿sí? y eso no se puede permitir jamás es decir no es tolerable un facilitador no te lo va a tolerar el daño no es tolerable nunca en ningunos términos o que no podemos decidir da igual la seguridad siempre es más importante que cualquier decisión ¿vale? o que van a decir cuatro pues seguramente sí pero así los 80 restantes reflexionaremos sobre qué hacer con nuestra vida si seguir peleando por una organización que está inquisada fundar una nueva etcétera lo que sea pero el daño no es permisible bajo ningún contexto ¿vale? entonces tenéis que diferenciar toma de decisiones de gestión de conflictos ¿sí? ¿vale? si en vuestra organización no estáis no sabéis la diferencia entre gestión de conflictos y toma de decisión formación ¿vale? ¿que generalmente los conflictos salen cuando hay que tomar decisiones? pues sí generalmente yo discuto con mi pareja cuando voy al supermercado pero el conflicto no es eso el conflicto es que estoy harta de que siempre sea ella la que decide lo que vamos a cenar o que estoy harta de no atreverme a decir que no me gusta cocinar o que estoy harta de decir que no me gusta el arroz ¿sabes? y que me da igual que sea colombiana que no quiero comer la leche ¿vale? pero el problema no es la toma de decisión de que vamos a comer ¿sí? perdonad que me ponga tan seria pero eso es muy importante porque en esta profesión la gente suele enfadarse contigo porque no haces nada y cuando les animas a hacer cuesta mucho confrontar a la persona y decir esto es lo que hay que hacer lo que te genera incomodidad no, eso no es importante lo importante es lo otro no lo otro es imposible esto es posible y por eso es posible porque te genera incomodidad ¿me explica? ¿me explico? ¿sí? ¿tiene sentido lo que digo? vale entonces vale os voy a poner una diapositiva ¿vale? para un poco esta pregunta que trae Lina de qué podemos hacer ¿vale? recapitulemos primero aprender a ver si algo está muy muy escalado o no ¿vale? lo segundo es una máxima si no hay consenso para abrir un conflicto no se puede abrir por tanto hacer 100 pasos atrás y aprender a detectar señales entrenarnos traer la incomodidad al grupo ¿sí? que cada vez sea más fácil para ese grupo hablar de las cosas difíciles ¿vale? si hay consenso pedir ayuda siempre pedir ayuda no es una debilidad ¿vale? cosas que podemos hacer subir la autoestima estamos teniendo un conflicto no pasa nada no somos peores personas todos los equipos las tienen creedme no puedo hablar de ello porque es un trabajo confidencial os juro os prometo os lo digo todos los equipos de trabajo precisamente porque están vivos y porque tenemos trabajos que creemos y porque creemos en la igualdad en la justicia y en el entendimiento vamos a tener conflictos ¿sí? y no es un desagravio tenerlos ¿sí? es algo que espero que a la larga nos honren ¿vale? y entonces ¿cómo convencerlos de que traer lo incómodo es actuar? os voy a enseñar una foto que igual algunas personas conocéis voy a intentar hacer eso Elena a ver cómo me sale ¿vale? a ver espera comparto pantalla le doy aquí vale le doy aquí vale a ver vale esta es una es una foto de un libro que es como una biblia para empezar a reflexionar sobre qué son los conflictos en grupos ¿sí? sabéis que conflictos en grupos en equipos de trabajo ¿vale? brillantemente este libro que fue publicado el año 2004 fue publicado en inglés en el año 1995 ha llovido ha llovido y llegó a España o a la península ibérica en el 2004 ¿vale? ¿sí? casi 20 años brillantemente este libro que va de cómo atender conflictos en grupos ¿sí? mira lo que decía antes Elena si un grupo está teniendo cuando un grupo te incrimina y te dice tienes que hacer algo y tú les dices chicos es tarde ahora no podemos abrir esto vamos a relajarnos o lo que sea les puedes interpelar y decir ¿leeros este libro? estas vacaciones todos nos leemos este libro y si realmente creemos que esto es tan importante como para que me estés incriminando que no puedo hacer nada que es una palabra muy descorazonadora al no poder hacer nada vamos a leernos este libro todos como equipo y en septiembre quedamos y lo comentamos ¿sí? si te interpela devuelve la interpelación oye ¿que quieres hacer algo? vamos a usar esta energía narices yo también creo yo también quiero que deje de haber estas situaciones tan horribles en organizaciones tan dolorosas ¿vale? este libro brillantemente se llama Sentados en el fuego ¿sí? Sentados en el fuego ¿vale? entonces he salido de la no ya no se lo he hecho dejar de compartir ¿habéis visto el dibujito? vale ¿por qué se llama Sentados en el fuego? porque yo creo yo creo que un poco el autor debería decir el autor y la autora esto es algo que me cabrea de esta persona que su compañera le ha ayudado mucho pero lo digo ¿vale? Arnold y Army Arnold y Amy Mindel ¿vale? entonces ¿por qué se llama Sentados en el fuego? yo creo que un poco porque lo que te quiere decir es sí es muy 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 difícil gestionar conflictos sí no es fácil pero la máxima la filosofía de vida siempre es la misma es si jamás hablamos de aquello que es incómodo si jamás afrontamos situaciones en que pensamos distinto lo que va a pasar es que iremos por la vida con mochilas con troncos con troncos de madera yo el mío Elena el suyo Laura el suyo Virginia el suyo Joan el suyo Charly el suyo y Laura el suyo y el día que por lo que sea abramos el tema seguramente de forma no consensuada ya os lo digo ahora ¿sí? van a se va a generar un incendio que queremos huir todas de ahí entonces hay que comprometerse con la confrontación con la no confrontación y con el espíritu de que nuestros equipos sean cada vez espacios donde haya menos confrontación ¿vale? asumiendo que vivimos en una cultura confrontativa ¿cómo se hace eso? practicando y entrenando ¿vale? ¿cómo se hace eso? esos conflictos que os digo que son tan pequeñitos que nuestro cerebro insistentemente dice esto no es importante esto no es importante sí que es importante esas señales en las que yo digo ¡ay! nos estamos riendo por el género ¡qué tontería! no, no, no ahí eso es lo importante ¡ay! nos estamos riendo yo que sé por la diversidad territorial por la diferencia de cargas laborales porque tú además tienes otro trabajo por lo que sea eso es importante porque eso es lo que los Mindel dicen que es quemar leña ¿vale? es decir quemo leña la próxima vez que hablo de ello hay menos tensión porque hay menos leña y eso va a arder menos ya habré vivido más situaciones incómodas por tanto arderá menos a nivel grupal tendré el hábito ¿vale? y hago un compromiso conmigo y con la vida esto es otro otro acto de fe creo o no lo sé ahora me lo descozco yo creo que sí es cojo el compromiso conmigo misma de vivir un poco de incomodidad semanal en mi equipo de trabajo ¿vale? a fin y efecto de que no haya tantísima masa forestal para que el día que esto arda acabemos todas quemadas como acaba el mundo generalmente ¿sí? y eso es un acto de fe yo creo que es un acto de fe y eso funciona chicas de verdad que funciona chicas y chicos ¿eh? perdonad sé que eso puede generar grandes excepciones porque tenemos una una narrativa épica ¿no? de la mediación de la ONU a solucionar conflictos y tal y tal no se ven se van a poner de acuerdo no hay que empezar por lo pequeño traer incomodidad ¿sí? habituarnos a hablar de cosas en las que haya mucha diversidad y jamás llegar a situaciones muy escaladas ¿no? yo obviamente no puedo convenceros para ello porque esto es una charla es una clase ¿no? basada en mi en mi experiencia ¿sí? ojo pero como mínimo no sé os invito a reflexionar sobre ello ¿no? a pensar sobre ello no sé a es decir un poco a que no sean los conflictos los que decían por nosotras sobre qué actitudes queremos tener en la vida ¿no? es decir que nosotras ya nos hayamos dado el tiempo ¿no? de qué actitud quiere tener en la vida ¿no? y yo estoy muy en contra de eso que se dice prevención de conflictos a estas actitudes yo creo que eso es atender los conflictos no creo que sea prevenir creo que es atender en toda regla y ser personas comprometidas con la paz con la no violencia con la no confrontación ser realmente personas que resolvemos conflictos bueno entonces a ver como os podéis imaginar yo os quería contar el triple de cosas ¿sí? entonces a ver ¿cómo podemos hacer? ¿cuál podría ser el espíritu para terminar esta sesión? para mí Joana a lo mejor sería como hacer como unas pinceladas o una así como un resumen de las claves que para tanto para prevenir que yo creo que nos hemos centrado más como para gestionar cuando un conflicto ya lo tenemos ¿no? como así como claves así a lo mejor sin detenernos mucho pero que a lo mejor nos puedan luego sonar con el material complementario que nos has aportado ¿vale? he hecho venga vale a ver no es una pregunta fácil ¿vale? y insisto que la voluntad de enfocarlo del otro modo era absolutamente intencional porque cuando doy estas claves me doy cuenta que a la gente le gustan tanto que se pone a practicar porque piensa que lo otro es menos ¿sí? ¿vale? entonces por eso ya no me gusta dar esas claves pero bueno las tendréis en el material ¿vale? pero como mínimo que os acordéis de mí por la persona que no nos dio claves de conflicto ¿vale? y que lo hizo adrede ¿vale? entonces claves venga a ver claves en lo personal detectar la diversidad de temas señales de conflicto ¿vale? las asocia a un tema vale no vayáis muy lejos blanco y negro como dice mi profesora tema género perfecto hay diversidades de opiniones sobre el tema género ya está no elaboreis demasiado ya está hay diversidad de opiniones diversidad territorial ¿qué opinamos sobre cómo gestionar la memoria histórica? diversidad de sueldos no me liéis no liéis ¿sí? tema ¿sí? incomodidad tema yo ya sé que hay diversidad de opiniones sobre ese tema ¿vale? por tanto blanco y negro y blanco y negro ayuda mucho intento polarizar las opiniones ¿sí? sí no ¿cuál es el sí no? que hay grises sí ya lo sabemos que hay grises pero no nos van a ayudar sí no ¿vale? personas que llevan mucho tiempo poco tiempo perfecto entonces polarizar las personas que llevan mucho tiempo el máximo las que llevan poco tiempo ¿vale? blanco y negro ¿me explico? tema fácil polaridad fácil blanco y negro ¿vale? hay una leyenda muy bonita que dice que hay partes en el mundo porque así se pueden conocer a sí mismas entre ellas es decir si fuéramos lo mismo no nos podríamos conocer como hay verdes y rojos el verde puede decir oye ¿y cómo es la vida siendo rojo? oye ¿y cómo es la vida siendo verde? ¿sí? la gente le tiene terror a la polaridad hay que inventarse más leyendas para que amemos la polaridad ¿no? ¿sí? oye y tú no quieres hablar de memoria fíjate ¿por qué? no lo sé es que no lo sé pero curiosidad hay polaridad simplemente son partes que no se conocen ¿vale? paso número uno yo solita en mi casa o con ayuda de alguien que sea de confianza y idealmente que no sea de ese entorno ¿sí? me hago las siguientes preguntas en lo personal ¿sí? ¿qué es? ¿qué pienso yo sobre esos temas? ¿sí? es decir de esa polaridad ¿qué me genera rechazo? ¿qué me genera incomodidad? ¿sí? la molestia es en conflictos os ayudará mucho las señales del cuerpo la incomodidad la tensión ¿sí? la perturbación llamamos en conflictos ¿no? entonces yo ya tengo que ir entrenada de casa ojo es que no soporto a ese de verdad qué arrogancia qué arrogancia qué pesado o pesada qué arrogancia qué no sé o qué cachondeo todo el rato venga la bromita joven yo ya tengo que ir de casa habiendo identificado polaridades ¿vale? si hablamos de intervención y sabiendo qué me genera cada una de ellas ¿vale? y luego me hago la pregunta del billón cuando algo me molesta generalmente no sé por qué ni sé el qué ¿eh? es lo mismo que cuando algo me enfada o cuando algo me atrae mira es algo hablamos mucho de atracciones qué maravilla pero no nos apetece mucho preguntarnos qué te atrae de esa persona y es una gran pregunta ¿no? pasa lo mismo con el enfado nos enfadamos con alguien y damos por hecho que sabemos que nos enfada nos atrae a alguien y decimos joder qué simpática qué maravilla es que es es que es es que es qué es qué es ¿sí? entonces que tengáis sensaciones internas no necesariamente os dan información entrenamiento paro primero es el impulso y luego veo la información ¿sí? entonces me pregunto qué me molesta de esa opinión de esa persona intento ir cada vez más profundo ¿vale? ¿sí? digamos que voy a ser la persona que no va a ser reactiva en esa situación que va a tener más información más sosegada ¿vale? vale entonces a partir de ahí alguien tiene que acompañar las diferentes partes ¿sí? tendemos a sobrevalorar nuestra capacidad de acompañar partes ¿sí? yo y esto lo digo como terapeuta es muy difícil acompañar una parte en la que estás implicada es muy difícil ¿sí? hay un entrenamiento en una en unos estudios de gestión de conflictos que se llama acompañar tu propio conflicto es el examen que te ponen en el último curso tienes que ser capaz de acompañar tu posición y la de la persona que estás acusando ¿me entendéis? yo os aseguro que es súper difícil y voy a hacer un poco eso que hacen los yankees ¿no? ¿cuál creéis que es la posición que se suele quedar desocupada? la tuya exactamente ¿sí? te sientes tan terriblemente culpable acusando a alguien que dices ¡ay pobrecita! se te olvida instantáneamente que lleva un año perturbándote la vida esa persona y de repente la estás apoyando y estás desocupando tu posición ¿vale? y volvemos a las leyendas de verdad que son muy importantes las leyendas hay que cambiar la cultura y la violencia por tanto necesitamos narrativas ¿vale? si dos personas que nunca han hablado se quieren conocer y quieren hablar imaginaros que yo soy esta y desocupo mi posición hago pum ¿no? ¿quién hay aquí? nadie nadie entonces ya no hay diálogo ya no es que yo me haya culturizado en una cultura de la culpa que ya os digo que yo que sí que hay una culpa que no nos la acabamos ¿sí? es que ya no hay diálogo por tanto una vez hayáis identificado las polaridades en vuestra organización y sepáis cuál os perturba eso os dará más información de a quién puedo acompañar y a quién no ¿sí? lo primero que te enseñan cuando eres gestora de conflictos es saber qué conflictos que jamás vas a poder acompañar ¿sí? yo hay cosas que me han atravesado de arriba a abajo y han atravesado a mi familia y no puedo acompañar a ciertas personas que piensan ciertas cosas ¿sí? a mí por ejemplo acompañar me lo estoy currando y voy entrenando pero yo por ejemplo ay gracias Joanne perdona que me estoy enrollando un poco yo tengo una relación con una chica a mí acompañar personas con planteamientos profundamente homófobos me va a costar mucho prefiero no ser yo y por supuesto que tienen derecho a hablar en un espacio seguro por supuesto y sin conflicto pero yo no sé si soy la persona más apropiada ¿sabes? sinceramente entonces eso es un acto de honestidad si vosotras veis que podéis acompañar a personas de vuestra organización adelante practicad claro que sí pero previamente tenéis que saber de qué lado estáis ¿eh? ese ejercicio se hace en casa ¿vale? si queréis acusar a una compañera o decir algo incómodo aseguraros que la otra va a tener ayuda o va a estar acompañada ¿sí? le pedís permiso oye querrías hablar de esto que siento que es tenso entre tú y yo ¿sí? aseguraros que está acompañada ¿sí? ¿vale? ahí es donde entiendes qué quiere decir ayuda externa no es que los gestores de conflictos ya os digo yo que tenemos igual de conflictos que vosotras simplemente tenemos miradas externas ¿sí? y eso aunque los humanos nos encanta pensar que somos neutrales no es cierto porque tenemos mucha leña por quemar mucho dolor acumulado mucha mala leche mucha cosa ¿vale? entonces si practicáis estos ejemplos yo creo que eso os dará os dará cuenta de si estáis preparadas para acompañar vosotras o para pedir ayuda externa ¿vale? eso es el arte de los conflictos ¿sí? y os digo de verdad que preguntas mil veces si vale la pena y mil veces a veces se te va de las manos y dices jo pues igual no hace falta hablarlo todo perfecto estoy de acuerdo pero sed vosotras las que lleguéis a esa determinación cuando empiezas a estudiar conflictos te pasas la vida conflictuando con tus amigos y hace un día un día dices jo igual no hace falta ¿no? estar ahí tanto dándole vueltas perfecto pero que llegues tú a esa conclusión ¿no? ¿me explico? sé tú ¿no? quien llegas a la conclusión de qué grados de incomodidad hay que ir trayendo para que en el mundo haya menos leña ¿no? ¿vale? entonces os hablaría de mil cosas pero como no tengo el tiempo yo le he pasado a Elena unos materiales que son una guía buenísima lamentablemente solo está en catalán pero bueno creo que se puede pillar algo ¿vale? dadle una oportunidad porque es muy buena es de las compañeras de Filalagulla que les dieron un dinerito para hacer una sistematización de conflictos clásicos si no Google Translator ¿vale? o pedir alguna de verdad que vale la pena ahí están sistematizados conflictos clásicos de organizaciones y muy bien relatados ¿vale? hay conflictos clásicos ¿sí? ¿verdad que ahora empieza a sonar lo del síndrome del fundador? pues hay como cuatro o cinco conflictos muy clásicos ¿vale? este está en la guía de Elena dos los tips que me pedía Elena para entrenar están recogidos en la guía de facilitación de la plataforma de afectados por la hipoteta ¿vale? gran movimiento a nivel estatal que tuvo unos conflictos que no te lo crees al cabo de un año y como no se podían permitir conflictuar porque les iba todo en ello decidieron alfabetizarse a gran escala y elaboraron una guía muy buena muy sencilla ¿sí? eso es para practicar el resto de vuestras vidas de verdad ¿qué más le pasa a Elena? ah sí luego hay técnicas concretas en esto de conflictos hay orientaciones más clásicas como pueden ser la mediación que está muy bien ¿vale? y la mínimos negociación está estupendo cosas que ya van súper profundas como como el trabajo de procesos la técnica el foro orientado al proceso que eso es ya como súper profundo la comunicación no violenta maravillosa no siempre sirve sirve entre iguales cuando hay grandes diversidades de rango para hablar con la policía no sirve mucho ¿vale? hago la broma pero pero para hablar con afines aquellos que dicen somos iguales sirve mucho maravilloso también comunicación no violenta ¿vale? y tiene muchos tips de entrenamiento y luego a mí lo que me lo que os puedo decir para acabar es que existe bibliografía ya hay libros y a mí los que me han cambiado la vida son estos tres y me voy a permitir sé que me he alargado pero un minutito me voy a permitir darles un homenaje y mostraros lo que son estos son estos aquí son estos libros que me han cambiado la vida el primero sentados en el fuego yo creo que es una lectura de verano increíble ¿sí? alfabetizarse en conflictos es es la mejor herramienta y de verdad poco es mucho es mucho por hacer por poco que podáis hacer vais a hacer mucho os lo digo de verdad sentados en el fuego cómo transformar grandes grupos mediante el conflicto y la diversidad segunda guía antes que os hablo del acto de fe hay que ir un poco empoderadilla para levantar la mano en un grupo grande luego le pillas el gustillo y contra más grandes más te mola levantar la mano y traer un poco de incomodidad ¿no? Power una guía solo está en inglés lamentablemente se llama Power una guía sobre cómo usar el poder ¿vale? para tener actitudes asertivas traer la incomodidad o decirle a un grupo a una organización de 500 personas que hay que hablar de algo tenéis que estar un poco empoderadas ¿vale? para eso hay que conocer el poder y usar el poder siempre es una buena idea ¿vale? porque a la gente le gusta mucho ver referentes de buen uso del poder este libro es maravilloso lo ha hecho Julie Diamond y luego este de Briefing yo con el inglés muy mal Conflict ¿vale? que este da muchas guías prácticas esto os lo mandaré de Joe Goodbreak ¿vale? entonces abajo pido perdón porque son todas referencias anglosajonas y tal vez usaría esa frase para acabar un poco de soy plenamente consciente que me he dejado cosas que puedo haber abusado en alguno de mis comentarios puedo haber ofendido estas referencias son absolutamente anglosajonas y blancas yo creo que os animaría a no tener miedo a liarla pero no dejar de hacer ¿sí? yo estoy en un momento en que prefiero pedir perdón todas las veces que haga falta y comerme todos los enfados necesarios pero no dejar de hacer ¿sabéis? y también digo eso porque ahora estoy leyendo mucho a las compañeras racializadas yendo a técnicas más de ritualizar estoy en temas de trauma transgeneracional y ahí me doy cuenta que ya las técnicas que yo pensaba que eran el agua que esto me iba a arreglar la vida que eran los tips estos de cómo hablar ahora voy más a cosas más del ritual del dolor y sirven entonces creo que hay tantas técnicas que ¿no? que empezar siempre es una buena idea y chicas tengo la sensación de que os he metido una chapa impresionante creo que tendría que dar las gracias siempre que somos escuchadas esto me emociona mucho porque vengo de estar en Madrid con personas que han sido muy poco escuchadas hay que dar las gracias es un privilegio inmenso que te escuche y atesoro que me hayáis escuchado de verdad que me hace mucho bien así que os doy las gracias por este espacio de escucha y no sé cómo cerrar bueno Joana pues bueno muchísimas sí sí estoy aquí también muchísimas gracias también ha sido un privilegio escucharte con con todas estas porque al final creo que sí que has dado muchas claves y muchas y bajo tu experiencia que es muy grande en esto de los conflictos pues yo creo que nos has dado más más experiencia compartida más conocimiento para para abordarlo dentro de nuestras organizaciones entonces bueno pues te agradecemos haber estado aquí y haber comenzado la semana juntas ¿no? como comenzamos diciendo y bueno sí que me gustaría pues cerrar aquí no sin decir si alguna queréis hacer algún tipo de pregunta inquietud comentario con micro abierto o sea que si si os apetece o se os ha quedado algo como este es el momento como dice Joana tenemos la idea de estas formaciones que son muy ¿no? píldoras muy concretas de temas muy grandes ¿no? esa es la la dificultad nos hemos propuesto también hacer ese recopilatorio con las ponentes de para daros materiales para para seguir profundizando ¿vale? entonces bueno Chari tengo aquí a Chari que quiere hacer una una puntualización adelante no solamente ahondar un poquito en que me ha aclarado mucho porque en el grupo en el que estoy bueno aparte de mucho afecto pues hay mucho conflicto entonces es verdad que somos personas muy diversas por la edad por la situación y tal y estamos continuamente queriendo elaborar lo mejor posible pero es verdad que en esas diferencias a veces si te lanzas mucho te sientes fatal porque parece que estás incendiando siempre si te callas después de ciertos conocimientos y de cierta edad uno se siente responsable de no plantear lo que ve esa honestidad de la que tú antes hablabas entonces simplemente agradecer que a mí me ha servido de reflexión sobre todo con mi actitud o sea que puedo hacer yo para mejorar y además me ha encantado coincidir con otra compañera de mi co-housing con lo que vamos a hablar juntas porque las dos somos muy lo veo lo digo lo suelto y a veces bueno pues tenemos que trabajarnos también la otra parte de contemplar un poco eso me ha aportado mucho esta participación analizar un poco la situación para ver cuando ponerme de acuerdo con alguien lo del cuidado de la otra persona que en principio yo creo que plantea el problema te lo agradezco muchísimo porque me parece una reflexión que a mí me faltaba lo veía siempre como el buenismo este dichoso de la religión de ay pobrecita será que no lo ve bueno separar eso bueno te lo agradezco tremendamente porque es un me aclara mucho gracias muy interesante muchas gracias ya yo quería decir solo como dos palabras que que me has traído mucha belleza al conflicto me voy en ese sentido con una sensación de de seguir de querer seguir explorando desde ese lugar tan humano y tan desde el corazón así que muchísimas gracias lo he disfrutado muchísimo gracias 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 Virginia muchas gracias de verdad chicas me encantaría estar cuatro horas más sería maravilloso simplemente una cosa practicar 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 no tengáis miedo de verdad la podéis liar por supuesto que sí pero siempre estamos a tiempo de pedir perdón no practicad practicad mucho sabéis muchísimo usadlo sí de verdad os digo eso para acabar oye muchas gracias ha sido una maravilla empezar así la semana un abrazo enorme para todas un abrazo a todas muchas gracias adiós gracias chao gracias gracias gracias